Música Sé que no ayer es lo que vivía y no te voy a encontrar Pero esperarte, chiquita, que algo te puede pasar Música Sé que no sabrá, cuando te lleve a mi corazón Mientras lo pudo podrás Música 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 para el precio que tú me va a vender. Mejor que suda o burla, y yo te voy a cortar, viendo una parte ronda y la cosecha del mar. En el fondo, y yo te voy a cortar, y me voy a cortar. a por tu lado y no voy, porque te quiero besar. ¡Oh, yeah! ¡Woo! ¡Dice, amigo! ¡Suscríbete al canal!